Hay un dichito por ahí que se ha hecho popular en el barrio Por donde quiera que paso, por donde quiera que voy No se oye más que decir Sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos No hay Navidad sin cañonazos Lo que te digo es verdad, oye, la Navidad me goza con los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Yo vine pa' que tú me quieras, oye Sonaron, sonaron, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Cumpede, 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 cumpede Venga goza mamá, mira que están sonando los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Oye, chujito Cañonazos 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 Oye, la muchacha se aprieta Y albóndiga dice así ¡Déjate! Cañonazos sonaron los cañonazos Cañonazos sonaron los cañonazos Oye, 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 oye Julián La rumba, la rumba se goza, se goza con los cañonazos Cañonazos sonaron los cañonazos ¡Se fue! ¡Se fue!